El fin de semana en Barranca Bermeja se estuvo disputando un torneo de tenis de fin de año, el cual en categoría abierta por segundo año consecutivo logró ganar el cucuteño Nicolás Torres, quien habló con Enlace Noticias. Primeramente gracias a Dios, muchas gracias por la invitación y un año más, sí señor, la verdad pues me sentí muy cómodo, el público excelente, me gustó mucho la competencia, me exigen y el clima la verdad es un poco pesado, la verdad que sí. Si yo puedo, ellos van a poder, lo que yo quiero más que todo es que todo el mundo se haga competir, yo no vengo acá a ganar ni nada de eso, yo lo que quiero es divertirme, la invitación vuelvo y le digo me parece excelente y como todo, divertirme. Esta fue la séptima versión del torneo de fin de año, que a través del tiempo ha ido mejorando la premiación. En esta oportunidad, los campeones de las tres categorías recibieron trofeo y dinero en efectivo. Bueno, simplemente detrás del deporte hay unión, hay familia, hay culturas sanas, hay un tema de disciplina, que es lo más importante y es lo que queremos transmitirle como empresarios, como las familias y como todo que detrás del estudio y el deporte, podemos lograr que tengamos una juventud sana y empresarios del futuro. De esta manera, el calendario deportivo de los tenistas de Barranca Bermeja va cerrando la temporada del 2022, la cual culminará el próximo fin de semana.